De verdad que el primer año, como he dicho, fue magnífico. Este año sé que lo va a volver a ser. Yo que soy de Barcelona y que, supongo que sabéis que yo amo mi ciudad más que nada, siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Creo que es una ciudad, un ejemplo para Europa, para el mundo, y ya me gustaría a mí que Barcelona estuviéramos a ese nivel. Estos últimos años nos está costando un poco más. Entonces, pues bueno, nada, alabar a Madrid, de verdad, siempre me he sentido como en casa desde el primer día. Hay gente que cuando lees redes sociales, lo hace por dinero, lo hace porque viene aquí a Madrid y le pagan dinero por esto. De verdad que no, de verdad que lo siento. Jamás, y lo he dicho muchas veces, he ido por la calle y me han dado una mala palabra, o me han dicho algo malo, jamás. Y mira que he tenido todo ese periodo con la selección que fue complicado. Y nada, agradecer a la ciudad de Madrid, de verdad, porque me ha recibido siempre con los brazos abiertos.